Nos encontramos en la ciudad de Nueva York con la coalición de partidos políticos y también de gente que no es política pero sí está de acuerdo en que Honduras tiene que tener un cambio verdadero y es que ya Juan Orlando Hernández está despedido y tiene que irse él y toda esa pacotilla de gente que ya está más que demostrado han delinquido y especialmente con los 7 mil millones robados al Seguro Social y la cantidad de muertos que esto ha generado. Esto ha indignado no solo en Honduras sino internacionalmente donde hay hondureños hay indignación y aquí están que esta coalición firmando en una se ha tenido reuniones en las que este reportero ha estado presente y hemos visto la fraternidad con que se tratan estas personas con el respeto con la alegría siendo compatriotas todos y olvidándose de banderas partidarias y entonces aquí van a firmar el documento de esta coalición por el Partido Libre por el Partido Liberal Martín Gómez por el Partido Anticorrupción Oscar Rodríguez la coalición señores se ha firmado en la ciudad de Nueva York los hondureños en Nueva York les estamos mostrando al pueblo de la ciudad de Nueva York que unidos somos más fuerte que la coalición que hemos formado es en aras de buscar un mejor futuro y buscar todo lo que sea posible para el mejor desarrollo del pueblo de Honduras juntos somos más fuertes somos más los buenos que los delincuentes todo por Honduras y haremos juntos de Honduras una nación próspera estamos en la ciudad de Nueva York momentitos antes minutos después de que se ha firmado la coalición de hondureños en Nueva York de los diferentes partidos políticos y de los no políticos también entonces aquí vamos a preguntarles a todos los protagonistas por qué esta coalición esta coalición es importantísima consideramos que es la primera que se está llevando a cabo acá en el extranjero particularmente en la ciudad de Nueva York Estados Unidos en la que líderes de los diferentes partidos opositores nos hemos unido en este llamado que el pueblo nos está haciendo para oponernos a la represión y a toda la dictadura que nos quiere imponer Juan Orlando Hernández entonces desde aquí decimos fuera Juan y esta coalición está firme en ese propósito de apoyar el movimiento de las antorchas y ese movimiento de derrocar a esa dictadura que nos han impuesto Muy buenas tardes, un saludo para todos nuestros compatriotas allá en Honduras hemos estado aquí trabajando fuerte en la coalición para demostrar que estamos apoyándonos a ustedes allá tanto aquí con todas las marchas para poder lograr que este dictador se nos quede un día más y lograr sacarlo del poder Sí, buenas tardes pueblo de Honduras y cada una de las personas que nos ven nosotros hemos decidido formar la coalición porque estamos cansados somos hondureños indignados aunque vivimos en el extranjero pero todavía tenemos ese amor y ese patriotismo por nuestro país y nosotros queremos aportar a que a través del esfuerzo y las marchas de las antorchas que se están generando a nivel mundial para ver de qué forma podemos contribuir al desarrollo y hacer que se haga justicia en una Honduras donde no hay ley en una Honduras donde los tres poderes del Estado están regidos por una sola persona Así es de que nosotros creemos que a través de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad solo es el primer paso, la primer piedra que vamos a poner en esta construcción para un Honduras próspero Buenas tardes, un saludo para todos los catrachos en el extranjero y a los compatriotas que habitan en Honduras les queremos hacer saber que la oposición acaba de hacer una alianza para seguir en la lucha juntos y tratar de sacar al presidente, supuesto presidente y también yo como ciudadano indignado me uno con ellos porque lo quiero representar aquí en el extranjero y me siento totalmente indignado porque a causa de ese gran robo perdí una hermana mía en el Seguro Social Fue algo bien fuerte y por eso estoy aquí Esto que ustedes ven, pueblo de Honduras, significa algo grande para la comunidad en el extranjero porque hemos decidido consolidarnos, no importa el partido que nosotros representamos primero es Honduras y Honduras será siempre no hay partido político, nosotros somos hondureños y vamos a seguir trabajando juntos por el desarrollo de Honduras y decidimos que esto solo es el principio de las luchas grandes que vamos a ganar en el futuro todo por Honduras, todos unidos somos más fuertes Esto es el documento, el comunicado como puede ver el espectador no está la firma aún de El Pino no obstante está su espacio porque ya esta coalición ha conversado con su presidente, el ingeniero Guillermo Enrique Valle y él ya pronto dará una respuesta para incorporar a una persona representándolo aquí en la ciudad de Nueva York ¿Cuál es la duda? ¡Sacárese delincuente! Fuera Jó, 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 Fu ¡No es un presidente, es un delincuente!